Manos arriba a la gente, manos arriba a la gente A vos te destribo, este es mi destrito, este es el quinto, soy el de siempre Yo tengo el estilo, hace cuando te canto la cara que vos sos un hater Murieron equipo, fan bonito, y este es el equipo siguiente Me vuelvo loco, yo te la coloco, también como el eco Yo tiro la técnica, en 2013 la leyenda volvió Soy este coco, negro te lo hago real Negro porque yo siempre era leyenda Te doy un tutorial de la instrumental de el que he hecho para que la entiendas Sáquense las vendas, no le den ventas, no le den compras ¿No ven que no inventan? Solo se compren, solo con la fotografía de toda la copia Salame, soltame, una rima propia ¡Ey! Tu rap es un chiste, ¿no viste? Que yo te mato y me estoy ni si te enviste Nosotros nunca inventamos, nosotros creamos, ¿eso vos lo entendiste? ¡Eso no me quiere matar, vos sabés que seguro es un chiste! Hiciste a chiste, diste con mucho cachiste, antes de mí te moriste ¡Eso no lo mato! Estos raperos no tienen el don Pon que si te raperas conmigo y te falso toda la modulación Pero solo puedo raper, Susano, tú y para competir con cual llevo con... Pero tengo jerga, dame esa mierda y la pisteo como un campeón Mi estilo te parte con formas léxicas Hermano, tú eres una gorda disléxica Tengo raper impresionante y rimas frenéticas Pensaba que en Alicante hacían buenas métricas ¿Pero qué dices, cabrón? ¡Te voy a joder! ¿Me llamas disléxico? ¡Te lo digo claro! ¡Vas a perder! Cuando vengo sé que soy su kryptonita Él es un leomancha que me deía la patita Vuelvo rapeando, yo soy su energía Este hombre nunca farda de tener orgías ¡De tener orgías! ¡Puto niñato! ¡Vuélvete a la guardería! ¿Sabes que lo hago? Yo le rompo No te doy la patita, te doy el nabo y hasta el fondo Hermano, déjame que ejecute el hardcore Hace una semana fue mi cumpleaños Te voy a decir que es normal que te ejecute Estoy en las nubes porque mi rap sube sus peldaños Pero tranquilo, que Arkano te despide Hace una semana tu cumple ¿Tienes ya el disco de Justin Bieber? ¡Oh, no! Hermano, tú dime quién la batalla mejora Mi rap te dormirá como esporas Yo soy un cabrón, aprendo dicción Tú aprende a dejar la adicción A picar entre horas ¿Quieres que deje de picar entre horas? ¿Tú dejes de picar tu brazo con la puta droga? Vengo para dar más rap Para clavar más atrás, chaval Vas a acabar detrás de clavadas Enfraques más verás Llamas clavadas de las que encontrarás Porque eres un bacala Mis espadas, hermano, clavarán Vaya telita, tete, agüita Ah, el Mr. Ego te suelta la dinamita Que sí, niño Pug Una cara bien bonita No puedes ligar, hermano Si se te marcan las tetitas ¡Oh! A mí no A mí no Yo estoy cuadrado, socio A mí no Yo estoy cuadrado, socio Déjale que empiece el compare No Pero primo Que se pare No No creo que pare Puede que destroce tu cabeza Y luego la repare Te enseñaré a canalizar y analizar El estilo que te va a destrozar En bares O donde haga falta Tú eres un paga fanta Vas a repulso Solo por tragar rancas ¡Oh! ¿Sabes que estás todo el día ¡Casco, casco, casco! Que se traga, tragan ¡CAMBIO! Yo sé que en verdad Mola, sexy Ha visto si controla Con la bola aquí, genji Viene Mr. Ego, tronco A taladrar tu dermis Su estilo mola Parece que suelta una bola, genji ¡CAMBIO! No es una bola, genji Es estilo fresco Incluso más que un McFlurry Lo tuyo solo es una puta mierda Y me pongo a escucharos Y en verdad me aburrís ¡CAMBIO! Vamos a pegar una follada Tan grande Que hasta el público Se hagan bullying ¡CAMBIO! Por parte de isamaculiculkin Yo soy el puto dios inmortal Como Anubi ¡CAMBIO! Cállate la boca, hermano Que te pego un kiki De esta no te va a salvar Ni el gordito friki Lo siento, hermano Lo hago con paciencia Sus estrías son la autovía Que van de Barna, Valencia Lo siento, hermano Yo lo sé Y lo sabe el juez Mi rap es Top Temp El suyo es Top Chef Jodo con mi codo Llamo, flis, plas Esto es a todo gas Y tú eres Paul Walker ¡Ey! ¡Que mueres! Son cinco más Él es rapeado Lo mío, te doy gas Esto no es a todo gas Esto es palete Pero saltando en el flash Así es como te la clavo Eres más gordito y redondito Que mi nabo Sabes por qué, hermano Es un bazoca Solo hablas Pero solo sabe hablar Con la boca Hombre, no conozco Ninguna otra forma No sé cómo lo ves Ya de trastorna Me estilo de esquíbolas Te muero como víbola Por eso no conformo Yo soy el trastorno víbola ¿No lo entendés? Entonces cerrá el ojete Donde manda Papá Noel Estos duendes no se meten ¡Aaah! 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 El chiquillo Otro que dice que me las escribo Tienes tanto miedo Que escribe mil letras En el pendiente Warren En el pendiente Warren No sé qué está contando Rapeando como siempre Pues mi rival le calma Habla de pendiente Warren Porque cree que ha ganado Y de repente sale letra suya Un fantasma dando palmas Haber retrasado su normal No sé qué cojones Quiere competir conmigo Este chaval Lo que este no sabe Es que Red Bull Te da alas Pero no te cura El retraso mental Cabrón que soy un gallo Hijo de puta Tu vida enterita Es un fallo Cabrón tú que estás Hablando de curas Y tú con los curas La chupabas en el confesionario A ver subnormal El pavo va de farla Yo entro en una iglesia Y es para quemarla Hijo de la grandísima puta ¿Me conoces? Yo soy quien da la vuelta A las cruces Gente un poco de respeto Mira gilipollas Rapeando siempre te la meto Joder porque sabes Me concentro Yo también quemaría iglesia Pero solamente si estás dentro No, no estoy dentro yo Subnormal loco Está dentro tu padre Que es el párroco Sabes que cabrón Todos lo saben Nunca digas Que esta puta polla No te cabe